Estamos aquí con personal del municipio de Lima que se encuentra realizando una inspección de fiscalización dentro de esta sala de cine, el Cine Planet del centro de Lima. Y aquí, caballero, nos encontramos con Marco Cerni, subgerente de fiscalización de Lima. Se han encontrado varias falencias en cuanto a aspectos técnicos de seguridad. Por favor, háblenos de aquello. Así es. Se han encontrado varias deficiencias. Entre ellas es la pobre señalización de las rutas de evacuación que hay. Por ejemplo, estamos aquí al pie de una escalera. ¿Aquí debería haber una señalización? Sí, o sea, no están las flechas indicadoras. Si hay por ahí, son muy pocas. A la hora que salgan todas las salas, la gente no va a saber por dónde salir. Los escalones de las escaleras tampoco tienen la cinta amarilla. Estas cintas que son muy clasas. Esas son las antidealizantes, pero también deberían tener una raya amarilla para que en la oscuridad de la noche uno pueda ver, o sea, identificar los filos de los escalones y no tropezar. ¿Tendiendo en cuenta que estamos en un cine y, bueno, en general la iluminación es baja? Este cine en hora punta no debe tener menos de 2.000 personas entre la gente que está dentro de las salas y la gente que espera por entrar a la fusión. Señor Sermio, otra de las cosas que se ha identificado aquí es justamente eso. Lo más grave es que el sistema contra incendio no funcionó. Se activó la alarma contra incendio, recién se ha activado el timbre, después de dos minutos. ¿En cuánto tiempo tendría el timbre? Entonces, después de dos minutos esto ya hubiera estado pasando. Claro, es probable que alguna de las vías de evacuación se vea obstruida por el incendio y la gente no puede evacuar. Es más, o sea, al margen de eso, hay dos salas en las que hay público, o sea, se ha estado proyectando películas. La gente ha sido indiferente, aparentemente la alarma no se escucha dentro de los espacios y nadie se ha asomado para ver qué era lo que pasaba en exteriores. Señor Sermio, ahora en cuanto a los extintores, ¿han podido revisar si están en orden? Sí, bueno, los extintores están todos recargados. La mayoría de ellos, a diferencia, está dentro de gabinetes. Y estos gabinetes están con candado. Claro, uno puede decir, yo rompo el vidrio, pero el espacio que deja el marco, el espacio que deja el marco hace dificultoso que el extintor sea extraído a través de la puerta. Ahora, en cuanto a este lugar, aquí en el techo, ¿se cuenta con, digamos, detectores de humo, con los clásicos rociadores que me han comentado? Son muy importantes. Los rociadores, por norma, no son aplicables a este tipo de edificación. El cine sí tiene gabinetes contra incendio, con mangueras y... Diego, a ver si le puedes preguntar también al inspector algunas guías para que las personas que vayan al cine puedan también poder saber qué hacer en caso de una emergencia. A ver, ¿algunas recomendaciones que pueda darles al público en general en caso de venir a los cines y se produce una emergencia como la ocurrida hace dos días? Bueno, lo principal es que conforme uno va entrando debe ir viendo, identificando la señalización de rutas de evacuación para que, si es que hay alguna emergencia, sepa por dónde salir sin mayor problema. Correcto. Finalmente, ¿qué va a ocurrir con esta sala, con este cine? Bueno, desde que el sistema contra incendio no funciona, ya es un riesgo alto. Más tarde van a haber 2.000 personas acá y si hubiese un amago por minimizarlo, el sistema no funcionaría y la gente no podría evacuar. Bien, bien.